Microsoft crea un sistema que permite escribir, almacenar y leer datos en ADN. El dispositivo de Microsoft tiene un secuenciador de ADN para guardar la información y también para leerla. A partir de ahí se pueden extraer los datos de manera que un computador pueda interpretarlos. La información binaria se encuentra codificada en bases nitrogenadas, que normalmente forman parte de los ácidos nucleicos, como la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Es decir, los datos están contenidos en líquidos. De donde, la máquina de Microsoft ha logrado extraerlos de forma automática. El dispositivo es toda una obra de ingeniería química. Los unos y ceros se codifican en letras y se incorporan a la estructura helicoidal de ADN. Allí quedan almacenadas hasta que se devuelven a la máquina para leerlas. La introducción de información en estructuras helicoidales de ADN es una de las grandes esperanzas para contener la información de la Tierra. La cantidad de información que generamos en la Tierra va en aumento de forma constante. Esto hace que los expertos se planteen nuevas formas, para almacenar todos estos datos. En IBM, por ejemplo, han ido más allá. Sus investigadores demostraron que se puede almacenar información en un átomo. Lo lograron con un átomo de Olmio, cuya estructura les permitió encontrar una configuración binaria que hiciera posible leer y escribir. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!